No dejes que nada ni nadie le robe tu felicidad. Danay, ¿qué pasó? Danay, ¿qué pasó? Pero que están desmayados ustedes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que había fuego. Había fuego, no. Yo tengo la solución en este momento. Tengo al cuerpo de bomberos que ven el primero a rescatar. Llévate una. Una por uno, uno. Cualquiera, cualquiera. Anyone, anyone. No, no, no. Llévatela, llévatela. Llévatela, llévatela. Llévatela, llévatela. Ya, ya, ya tú. Llévatela. No se rían. El próximo. Dale, ven a buscar, ven a buscar. Prepárate otra vez. Dale, muchachos. A cualquiera, cualquiera. Llévatela, llévatela que están desmayadas. Están desmayadas. Ven para acá, muchachos. Llévatela. Llévatela que están desmayadas. La sirena, que no haya fuego. Que no haya fuego. Mira a Violeta como sufre. Mira a Violeta como sufre. Llévatela. Están desmayadas ellas. Llévatela. Faltan dos, faltan dos. Rescata, rescata, rescata. Dale, rescata, muchachos. El aplauso para los bomberos. Espérate, me llaman a mí, a mí, a mí, a mí. No, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. Vengan para acá, muchachos. Vengan para acá. Además de rescatadores, tienen la capacidad de revivir. Qué rápido revivieron ustedes. A ver, muchachos, vengan para acá. Quítense la camisa. Quítense la camisa. Take off your shirt. Mira eso. Mira eso. Ahora sí se desmayan de verdad. Ahora sí se desmayan de verdad. Ustedes pertenecen... Mira eso. Ya, ya, se acabó arreglado. Ustedes pertenecen... Pueden... Oh, ya está bueno, ya. Espérate, ustedes pertenecen al cuerpo de bomberos. Sí, sí, señor. Carayero, déjenme hablar ahora, déjenme hablar ahora. ¿Y tienen un calendario? Sí, el de 2013. ¿Y dónde está el calendario? ¿No lo están enseñando? No lo tenemos aquí, pero lo vamos a tener el viernes en el Firehouse Night Club. No, muchachas, no pueden venir todos los días. No pueden...